Una tiktoker cumplió el escalofriante reto que le pusieron en las redes sociales y era pasar una noche en un cementerio. Bueno, ella nunca imaginó, dice, que tendría experiencias con espectros y que los grabó y todo. Desde Bolivia, Bernabé López nos lo muestra. Un reto macabro es lo que aceptó esta tiktoker de parte de sus fans. Pasar una noche en un cementerio, fuera de la ciudad, y así lo hizo. A ver qué tal nos va, fue un viaje largo. Estaba vallando a buscar fantasmas. Sí, la retamos a que pueda pasar una noche porque decía que era valiente y que lo podía hacer, ¿no? Llegó a este cementerio alejado en la ciudad de El Alto. Encontró tumbas profanadas y familiares, preocupados por el robo de sus difuntos. Hemos tratado de encontrar los de estos y le hemos sacado y está aquí, ya lo estamos llevando. A pesar de lo inquietante del ambiente y su malestar, decidió caminar en medio de las cruces y tumbas, con cámara de visión nocturna y barras de radiestesia. Está ahí calladita, calladita, concentrándome en cada movimiento. Por espacio de cuatro horas, desde medianoche, estuvo grabando y lo que apareció terminó sorprendiéndola. El aparente fantasma de una mujer y seres de luz u orbes que la rodearon, que serían energías de los difuntos. Hay como una figura que se asoma, que se asoma a vernos y luego parece que se esconde. Espectro que para los lugareños aparece en las calles, pero no saben quién es. Esta señora debe ser de dónde será, quién será. Tras el reto, la gente que la conoce la felicitó, pero sostiene que no se atreverían a hacer el reto. La felicitamos por su valentía, también porque es peligroso y ya que se dice que los espíritus se te pegan. Tras el reto, la tiktoker asistió a una iglesia para, según ella, evitar que los espíritus que se la hayan pegado la molesten. Y luego de un par de días, dice no haber sentido ninguna presencia. Pero sostiene que las imágenes son sorprendentes y que volvería a pasar una noche en el cementerio. Desde el Alto Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Bueno, los usuarios en las redes recomendaron no hacer este tipo de retos, pero no por los fantasmas. Sino por los delincuentes que están buscando profanar tumbas y son más peligrosos que los propios fantasmas.